Buenos días, tardes, noches, según corresponda. Rey Castillo, aquí en el mismo lugar donde hace ya algunos años seguí mi sueño que desde niño tuve, continuar estudiando para lograr ser presidente. Tal como lo hizo uno de nuestros héroes que viene en este libro de ejemplo nacional que es Benito Juárez, justamente en el mes que nació él, 21 de marzo y pues hoy es día 19 de marzo, que día inhábil como puente para festejar su conmemoración de natalicio. Bueno amigos, el 16 de septiembre, mes de la patria, quiero gritar viva México desde el falcón presidencial del municipio de Cusiburiache y lo he de lograr con la ayuda de Dios y con el apoyo de la mayoría de ustedes. El lunes 19 de marzo es un día inhábil como dije, en conmemoración al natalicio del ídolo principal mío, Benito Juárez, que siendo de cuna humilde, estudió y logró ser presidente de México, no solo siendo presidente de nuestro país, sino el mejor presidente que nuestra patria ha tenido. Hagamos una breve comparación de un presidente de cuna humilde, como lo fue Benito Juárez, y un presidente actual apoderado desde niño, de clase social económica alta, en este caso, el presidente actual de Estados Unidos. ¿Quién es mejor? ¿El presidente actual de Estados Unidos, o quien fue nuestro presidente actual en la época de reforma, donde se dieron origen a las bases de nuestra actual constitución de nuestra República Mexicana? Pretendo lograr la presidencia municipal de Cusiburiache a razón de la búsqueda constante y firme de ser ejemplo de administración del erario que con sacrificio cada uno de los ciudadanos, voluntariamente e involuntariamente, a final de cuentas, aporta para el gobierno, donde a nuestro municipio le llega una u otra fracción. Como donado, el deseo de servicio para vivir en paz, con armonía, en la mayor parte posible, sin descuidar la defensa, que en guardia siempre debe estar, porque hemos de cometer errores, pero si los cometemos, los debemos enmendar. En búsqueda constante y firme, que yo como todos ustedes en proceso, día a día estamos, hoy me tomo, y me he tomado la iniciativa, desde días anteriores, en buscar un sueño, como el de ser presidente, manifestando, no solo mi intención, sino también alentando a todos aquellos quienes tienen sueños similares o mejores, y así a más grandes, porque no, lo logren. Para mostrar con ellos el ejemplo, no tan solo en la sociedad, sino principalmente en la familia de cada uno de ustedes. Ya que la familia es la célula de toda sociedad. De ahí nacen todos los errores o triunfos que en una sociedad, perdón, se pueden llegar. Las promesas se las lleva el viento, dice un viejo dicho, y el prometer no empobrece. Se busca propuestas a resolver, mayoritariamente demandadas, sin descuidar, el no tan aclamado, pero esencial y vital, necesidades que la sociedad requiere. Aprovechemos las grandes ventajas que nos ofrecen hoy los medios de comunicación, para dar a conocer nuestras propuestas, a resolver y de ser posible, ofrecer una respuesta conveniente, y que cada ciudadano elija la mejor de las opciones. Muchas gracias.